La Alcaldía de San Vicente y las empresas de juegos mecánicos instalados en el campo de la feria llevaron a cabo el habitual día de ruedas gratis, una actividad dirigida a las familias de escasos recursos para el deleite de la Feria de los Santos, una tradición que disfrutan los vicentinos y esta vez la diversión no se limitó a los pequeños de la casa. Los adultos también se divirtieron a lo grande. Hemos visto más entusiasmo este año que los otros porque en otras ocasiones solo lo hemos hecho con niños. Es que hoy es para todos. Hemos visto que han venido colegios también, escuelas y vemos muchos niños, los padres de familia que los andan cuidando. El campo de la feria se vio abarrotado en horas matinales, tres horas de diversión gratis que fueron agradecidas por los visitantes quienes esperan que cada año se repita. Pues ha sido lleno mucho de alegría y les agradecemos al comité, a la alcaldía y a las empresas que hicieron esto, que los niños estuvieran alegres tanto como yo, disfrutamos mucho. La Feria de los Santos se celebra cada 1 de noviembre, alargando la festividad hasta el 2 de noviembre, día en el que se conmemora el Día de los Fieles Difuntos, fecha que es aprovechada también para disfrutar del campo de la feria. Nelson Quintanilla, Telenoticia 21.